Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft Esta vez les quiero enseñar a como traducir y modificar a tu gusto los mensajes del Essentials Recuerden, este no será un tutorial explicando todas las cosas del Essentials Sino que me centraré en algo especifico, que es el tema de la traducción de mensajes He visto muchísimas personas que me han comentado acerca de este tema, no saben como hacerlo Así que hoy les traigo este tutorial para que aprendan Bueno, a que me refiero con modificar los mensajes Por ejemplo, vamos a poner slash warp, yo que se Y nos aparece ahí un prefijo de nuestro servidor Mi servidor se llama Scorpions Server Y nos dice en color verde no hay warps disponibles O también podemos modificar el mensaje que nos aparece cuando ejecutamos el comando slash spawn Nos aparecen también con Scorpions y en color naranjo teletransportando Con la manera que les voy a explicar a continuación podrán traducir, modificar todos los mensajes de Essentials que ustedes quieran Y específicamente vamos a modificar uno que recién lo vi Que es cuando nosotros ponemos el tiempo en el servidor o en algún mundo de nuestro servidor Por ejemplo, voy a poner weather clear 10.000 Eso significa que no va a haber lluvia por 10.000 segundos en este mundo Nos aparece, has establecido el tiempo como sol en 10.000 durante spawn segundos Debería decir sol en spawn durante 10.000 segundos Ok, aparece muy raro el mensaje Así que eso es lo que vamos a hacer ahora pues Modificar algunos mensajes para que nuestro server se vea mucho mejor Ok, entonces para esto obviamente necesitamos tener instalado en nuestro servidor el plugin Essentials En la mayoría de los plugins aquí nos aparece un archivo donde podemos editar los mensajes a nuestro gusto Pero en el caso del plugin Essentials no aparece aquí Pero si que trae uno Si por algún motivo cuando instalas el Essentials Que estará en la descripción del video por si acaso Te viene con los mensajes en inglés Hay que hacer lo siguiente Vamos a abrir el archivo de config con Notepad++ Y vamos a irnos aquí arribita donde dice buscar Y ponemos aquí locale Esto es para hacer mucho más sencilla la búsqueda en el archivo Porque como ven es bastante amplio Ok, ya que buscamos la palabra locale Nos aparece esto así Lo más probable es que a ustedes les venga esta sección comentada Y aparezca locale en Ok, entonces lo que vamos a hacer es descomentarlo Y dejarlo en es para que utilice el archivo mensajes en español Esa es la primera parte Vamos a guardar y ya los mensajes están traducidos al español Pero un español bien chay entre comillas Que está muy mal redactado Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora Es irnos al archivo .jar de Essentials Ok, aquí lo tenemos Es el Essentials X Este de aquí Vamos a dar clic derecho y abrir con Winrar Y como ven aquí aparecen unos archivos de traducción para muchos idiomas El que nos interesa es Message S Así que lo que vamos a hacer es simplemente arrastrar este archivo aquí afuerita A la carpeta de plugins Ahí lo tenemos Lo que vamos a hacer ahora es cortar el archivo Y pegarlo en la carpeta de nuestro Essentials Lo vamos a pegar aquí Y ahí lo tenemos Podemos cerrar esto Y ahora vamos a editar este archivo con Notepad++ Como ven aquí están todos los mensajes de la Essentials Ya están traducidos al español Pero nosotros queremos hacer algunas modificaciones Lo más probable es que vayan a ver algunos símbolos extraños Bueno, no símbolos sino caracteres extraños juntos Como estos de aquí Pero antes de explicarles que es eso Voy a iniciar el servidor Inmediatamente al haber entrado al servidor Ya nos aparece un mensaje de la Essentials en español Que dice No tienes correo nuevo Vamos a modificarlo para aprender cómo Así que nos vamos a El archivo Message S Que tenemos abierto Y debemos buscar en este archivo Las palabras claves No tienes correo nuevo Para llegar fácilmente al mensaje Y traducirlo rápidamente Así que vamos a poner aquí No tienes correo nuevo Vamos a dar Enter Y aquí ya llegamos al mensaje Este es el mensaje que vamos a editar Ok, pero tienen que tener mucho ojo y cuidado Con algunos mensajes Porque hay algunos que están repetidos Miren, acabo de encontrar este repetido Que dice No tienes correo nuevo Y aquí abajo Nuevamente aparece No tienes correo nuevo Este de aquí Y se envía al jugador Cuando ejecuta el comando mail Que sería mail read Como ven Ahí aparece No tienes correo nuevo Y cuando el usuario ingresa al servidor Se le envía este mensaje ¿Cómo podemos distinguir cuál es cuál? Como ven Aquí aparece Un conjunto de caracteres Que no entendemos mucho Bueno ¿Recuerdan los códigos de los colores? Que normalmente se utiliza este Por ejemplo Ese es el código de color Del naranjo Este es del rojo Ya sé Bueno En el archivo De los mensajes del essentials Este conjunto de caracteres Es lo mismo Que el símbolo Del código del color ¿Ok? Así que Tenemos aquí El conjunto de caracteres Y luego un 6 O sea Sería Un código de color Del naranjo Así que esto de aquí Va a estar En la descripción del video Obviamente Y tienen que usarlo Cada vez que quieran Cambiar de color Un mensaje Así que lo vamos a Copiar inmediatamente Lo que vamos a hacer entonces Es editar Este mensaje de aquí Aquí está el código del color Y este es un 7 Por lo tanto Sería un color gris Aparece No tienes correo nuevo En color gris Y ahí está En la descripción del video También encontrarán Todos los códigos de los colores De hecho Se los pondré Con estos caracteres también Entonces Vamos a hacer Algo más Llamativo Voy a ponerle Un prefix Al mensaje Como lo había hecho antes Voy a poner el nombre De mi servidor Entonces para eso Voy a poner el código de color Luego un 8 Y un corchete Este sería el color gris oscuro Aquí adentro Nuevamente vamos a cambiar el color Ahora a un verde claro Por eso ponemos una A Scorpions Y nuevamente ponemos el color gris Código del color Y un 8 Ahí tendríamos Este corchete de color gris Scorpions De color verde Y este corchete también De color gris Y esto de No tienes correo nuevo Lo podemos dejar tal cual Así que Vamos a guardar Y vamos a ejecutar El comando Essentials Reload Lo podemos hacer Tanto de El jugador Como de la consola Así que Nos vamos a desconectar Y nos vamos a conectar Nuevamente Y ahora el mensaje Debería cambiar Y ahí está Scorpions No tienes correo nuevo Ahora sí que sí Se ve mucho más llamativo Y así de fácil Se pueden editar Los mensajes En el Essentials Vamos inmediatamente Con el mensaje Del Weather Del tiempo Vamos a ponerlo por aquí Para ver qué es lo que dice Has establecido el tiempo Esas van a ser Nuestras palabras claves Así que nos vamos a ir Aquí arriba Vamos a seleccionar aquí Y buscar Has establecido el tiempo Ok Y vamos a buscar nuevamente Por si acaso Como ven Hay varios mensajes Así que hay que tener Cuidado con los que editamos Ok Todos estos Están relacionados con el tiempo El que nos interesa Es El tiempo como sol Ok Entonces Vamos a hacer exactamente lo mismo Voy a hacerlo rapidito Aquí voy a agregar El prefix de mi servidor Que es Scorpions Voy a poner 8 1 Scorpions Y nuevamente 8 Y esto lo voy a cambiar A color naranjo Así que pongo Un 6 Y ahora Esto está bien Ha establecido el tiempo Como sol En Y estos de aquí Son variables O placeholders Y como vemos Están al revés Dice En 1000 Durante Spawn Segundos Quizá en algunas versiones anteriores Esto no pasaba Pero al menos en la actual Esto ya es claramente un bug Así que lo único que vamos a hacer Es cambiar los placeholders Las variables Este va a ser 0 Y este va a ser 1 Vamos a guardar Y vamos a poner nuevamente Essentials Reload Y el mismo comando Y ahora Nos aparece Ha establecido el tiempo Como sol En spawn Durante 1000 segundos Y ahí hemos solucionado Ese error de reacción De una manera Muy sencilla Y lo más probable Es que sea la única manera Posible de Editar los mensajes Del Essentials De hecho lo vamos a poner En En color Gris Porque no me gusta Como se ve En naranjo Así que Guardamos Ponemos Essentials Reload El comando nuevamente Y ahí se cambia A color gris Vamos con el último mensaje Que es el caso De teletransportarse Al spawn Con slash spawn Dice teletransportando Nada más que eso Así que vamos a irnos A arriba nuevamente Cliquear aquí Y buscar Teletransportando Ojo que Para hacer todo esto De la búsqueda más sencilla Necesitan el Notepad++ También en la descripción Del video Les dejaré El link al programa Porque es muy pero muy útil Ya Y aquí también Hay que tener cuidado Porque Creo que hay varios mensajes Que dicen lo mismo De teletransportando Vamos a buscar Siguiente Ven Ahí hay uno Ahí hay otro Y esos son todos Así que por si acaso Vamos a cambiar los dos De hecho Para saber cuál es cuál Voy a borrar Esto de aquí Y voy a guardar Para ver si es que se cambia El mensaje Esencial Reload Slash spawn Ok Es ese mensaje Entonces El que nos teletransporta Al spawn Así que Editamos este Pongo un 8 Aquí Voy a poner el prefix Del scorpions Y el mensaje Teletransportando Al spawn También lo voy a poner De color Gris Teletransportando Al spawn Y ahí tenemos el mensaje Guardamos Ponemos Essentials Reload Y spawn nuevamente Y ahí está Se ha cambiado El mensaje Así de simple pues Esto obviamente No es obligación Hacerlo en tu servidor Pero muy recomendable Porque Llama más la atención Esto de Estar viendo Otros mensajes Que están más editados Que corresponden A tu servidor Y que no son siempre Los mismos del Essentials Porque ya me ha pasado Que en varios servidores Están los típicos Mensajes del Essentials Sin editar Así que yo les recomiendo Mucho mucho Que empiecen a utilizar Esta técnica Vayan de a poco Traduciendo Los mensajes Quizás hay algunos Que nunca se usen O pocas veces se usen Así que eso Los dejan para el final O no los traducen Simplemente Pero estos mensajes Ya más repetidos Los de Teletransportarse Al spawn Ir a algún warp Al home Cosas así Esos Si Tradúzcanlo Porque se verá Mucho mejor Y quizás pueda llamar Más la atención De más usuarios Así que Bien pues Vamos a dejar Este video Hasta aquí Espero que les haya servido Este tutorial Si tienen cualquier duda Pueden dejarla En los comentarios Pero antes de terminar Con el video Quiero saludar A algunos suscriptores Así que saludos A Gabriel Petatron A Destructor 386 Y a Desert Craft Y la promoción De hoy Es para el servidor SportsFaction.fluctis.com Como lo dice su nombre Un servidor de Survival Factions Para la versión 1.8.x El server es bien llamativo Está configurado De manera eficiente Y lo mejor de todo Es que no hay Nada de lag El servidor Se creó hace solamente Un mes Y actualmente Se encuentra en beta Pero está abierto Al público Como pueden ver El servidor tiene Un sistema de Wii O inventario interactivo Para tanto Warps Como para Kits Además podemos encontrar Varias crates Que son abiertas Usando llaves Estas llaves Se consiguen en eventos O comprándolas Con dinero del servidor Todos los fines de semana Hay eventos Incluso guerras de factions Así que si quieres pasar Un buen rato entre amigos No olvides pasarte Por este servidor Y atentos Que los primeros 5 En entrar Y decir que vienen De parte de Agenem97 Recibirán Rango B Por 30 días Así que eso ha sido pues Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Comentar Dale like Y adiós Adiós Adiós